¡Hola gente! Yo soy Santiago Ah, espera... Ahí... Qué falchero... Mira... Bueno, no estoy medio feliz... Estoy medio mal... Estoy medio bajón así... ¿Sabes qué me pasó? Desde el NITER era Santiago Castón 2022 Uh, se me cerró... Ahora se me cerró la cuenta Me sacaron la cuenta desde el NITER Tenía muchas ideas, tenía muchas cosas, tenía muchas fotos, videos Y ahora la pasa que... Justo a mí me tiene que hacer... Bueno... La verdad estoy medio enojado, estoy medio... Ay, me gana... Romperos... No sé, me tengo que romper el celo ya ¿Sabes qué pasa que... Tiene una... No sé... Una ronca y... Y esa... Eso justo a mí me tiene que cerrar la cuenta desde el NITER, ¿eh? Tenía muchas ideas, ahora estoy justo... Estábamos casi por llegar los 10K ¿Sabes qué? Tenía mucho... Y ahora pasa que... Ahora vayan a seguirme... Acá me hizo otra cuenta Otra cuenta... De... 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 ... Si quieres seguirme en Instagram Gracias a la gente que me esta mirando en Youtube Les quiero mucho Vayan a este video para que me guste Les quiero mucho Gracias a la gente que me esta mirando Estamos subiendo en todo video